Hola mis queridos y mis queridas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessica y el día de hoy vamos a hablar de lo que comen los niños americanos, específicamente los niños que yo cuidaba, que era una pregunta que yo me hacía bastante antes de venir y yo era como que comen ellos, yo le preguntaba a la madre que comían los niños y ella siempre me decía eso es algo que vamos a hablar cuando tú estés acá. En este video les voy a mostrar producto por producto de lo que los niños normalmente comían, obviamente no voy a mostrar todo lo que ellos comían porque pues no sé si alcancé a encontrar todos los productos pero se los voy a mostrar uno a uno. En mi caso chicos pienso que realmente lo de la parte de la cocina no fue difícil porque los alimentos de ellos son como mucho de caja, los alimentos de ellos están como ya listos, solamente coger una caja, calentarlo y listo ya está el almuerzo entonces la verdad es que yo en esa área no sufrí porque fue muy fácil y pues además yo solamente tenía que cocinarles a los niños. También algo muy importante que les voy a mostrar es el tema de la lonchera, lo que los niños que yo cuidaba normalmente comían, qué tipo de lonchera llevaban al colegio, eso se los voy a mostrar uno a uno. También quería contarles que ellos comen un poco distinto, ellos como que el plato fuerte es la parte de la cena. Normalmente para nosotros en Colombia el plato fuerte es el almuerzo pero acá es la cena, acá los niños almuerzan un sándwich, algo muy liviano y ya, ellos no almuerzan así como un súper súper almuerzo. Les voy a mostrar los productos que yo utilizaba para empacarles su sándwich para el colegio. Y bueno, no siendo más, comencemos con el video. Nos vamos para el grocery store donde yo compraba los alimentos para ellos y les voy a mostrar uno a uno. ¡Vamos! Estamos aquí en Acme, este es el grocery store donde siempre yo compraba mis alimentos y los alimentos de los niños. ¡Hola chicos! Ya estamos aquí en el grocery store donde yo siempre compraba mis alimentos, mis alimentos y los alimentos de los niños. Bueno, lo primero que me encontré aquí en el grocery store fue este queso, que es un queso mozzarella, está así como ralladito y pues ellos comían bastante queso mozzarella. Ellos también tomaban de esta agua que es agua con gas, se llama sparkling water. Se llama bacon y es de cerdo y de verdad es demasiado delicioso, pero no es nada saludable y ellos comían bastante. Bueno, este es el tipo de pan que ellos comían. Es un pan redondito que es para ser hamburguesas pequeñitas. Entonces lo que yo hacía era coger el pan, le ponía un poquito de peanut water, mantequilla de maní, con jelly, que es mermelada, y eso era lo que ellos almorzaban. Este era el lunch, esta era la luchera. Junto con el pan con mantequilla de maní y mermelada, yo les ponía un tarrito de estos que se llama Nutellastic. Esto es con pretzel, tú lo untas de Nutella y yum. Este producto se llama Taylor Cam y de verdad es bastante calórico, pero es muy rico, está como envuelto en una, como en un costalito, pero como de tela, y tú puedes sacar las rodajas y lo pones a asar. No tienes necesidad de ponerle aceite porque el vino se brinda en sus propios asientos. Ok, esto, como ustedes lo ven, es un producto de caja, es altamente procesado, se llama Porogis y pues adentro tiene como queso y por fuera de estar recubierto con harina de trigo. Les encantaba. Este también era un producto que les ponía bastante para sus lucheras. Son como una especie de cupcakes y están llenos de canela. Aquí las personas americanas comen bastante canela. Estas eran las papitas favoritas de ellos. Igual, como todos sabemos, a los niños les encantan los chips, entonces yo les ponía un poquito de estas papitas en una bolsita seco. Simplemente ellos se llevaban una porción para el lunch. Los pretzels. Los pretzels son como una especie de galleta que vienen en forma de palitos o en forma de retorcidos, que son esta forma que está acá. Y es algo que a los niños les encanta, que con el duro muerto es bastante crujiente y tienen pequeñas partículas de sal a su alrededor. A los niños les encanta. Los popsicle es como una especie de paleta refrescante y los niños siempre después de llegar del colegio se comían una. Los bagel bites son como una especie de mini pizzas y es como para tomar un snack. Hay de diferentes sabores, este es de chipotle de chocolate, este es de home style, este es de buttermilk, por acá está, por acá está el de strawberry. Entonces comían como de a dos wappies a una y se le ponían un cereal y listo. Pizza. La pizza les encanta. Cualquier pizza que venga en una caja les va a encantar. Simplemente la pones en el congelador, después la sacas, la pones en el microondas y listo. Es la cena de los niños. Los chicken nuggets. Es un alimento pues altamente procesado. Es pollo y por fuera tiene una fritura. Yo los metí al microondas aproximadamente como tres minutos y listo. Esto servía para la cena de los niños o tal vez ellos querían un snack y pues simplemente ellos se los ganan. Estos tienen forma de animalitos, de dinosaurios. Los cup noodles son como spaghetti con vegetales. Lo único que yo tenía que hacer era poner a calentar un poquito de agua y luego cuando el agua estuviera hervida se lo ponía adentro del cup, del vasito y ya estaba listo para comer. Estas son galletitas normales. Son redonditas y son como para tomar diferentes snacks. También están estos. A estos les encantaba o a estos les encanta. Yo lo que hacía era empacarles en una bolsita para la luchera y ellos se llevaban en la bolsita. Estos son los goldfish. Son galletitas. Aquí en una bolsita hay muchas, muchas galletitas porque son pequeñitas y es un snack que a los niños les encanta. Les encantaba llevárselos para el colegio. Yo se los empacaba en bolsitas Ziploc o también los compraba en esta presentación para empacárselos en el lunch. Entonces pues era fácil. Para ellos a veces les empacaba de a dos paquetes porque les gustaba muchísimo. El sabor favorito de ellos era este, de cheddar. Y también les gustaba este, de extra cheddar. Hay diferentes sabores de estos pescaditos. Están estos que son de colores. También estos con sabor a pizza. Estos con sabor a parmesano. Estos como con sabor a pretzel. Hay muchos. Esto les encantan los niños americanos mucho. Cheezer. Son como unas galletitas en forma de cuadrito y saben demasiado a queso y tiene partículas de sal encima. Esto de verdad es bien rico, pero cuando yo comía esto me dolía la panza. Pero esto es muy rico y los niños también lo comen bastante. Estas son las típicas galletas con chispitas de chocolate que les gustan a todos los niños y que también nos gustan a nosotros. Son bastante deliciosas. Estas serán las favoritas de ellos. Y también estaban las Oreo. En todas sus presentaciones está con galleta blanca, con doble crema, galleta blanca, con limón adentro, con fresa adentro, chocolate, mantequilla de maní, birthday, birthday cake, menta, canela y por supuesto la tradicional. El famosísimo mac and cheese cup, amado por los niños. Era su comida favorita. Simplemente lo que yo hacía, destapaba el vaso. Adentro del vaso hay un polvo. Lo único que tenía que hacer era ponerle agua caliente, revolverlo y una vez estaba revuelto le ponía el polvito que viene con el vaso. Viene de diferentes sabores. Este era con cheddar yellow y este era con cheddar white. El favorito de ellos era este, sin duda. Lo comían bastante. El cereal favorito de los niños era este. Se llama Cinema Tass Crunch. Como les dije, a ellos les encanta todo lo que tenga adentro canela. Este era el cereal favorito de uno de los niños porque pues cada uno tenía su cereal favorito. Son pequeños cubitos tostaditos con sabor a canela y pues les ponía poquita leche porque se comían el cereal y dejaban la leche. Entonces pues como yo no desperdicio, les ponía poquita leche. Y también está este que se llama Lucky Charms. También les gustaba bastante. Este era el cereal favorito del otro niño. Estos son pequeños aritos con partículas de más menos. Estos eran sus jugos favoritos. Estos son juguitos de caja. Muy, muy típicos. Yo les ponía dos juguitos en cada luchera a cada niño porque pues en el transcurso de la mañana les daba muchísima sed y ellos se tomaban dos jugos al día y pues por eso compraba bastantes cajas de ese. Este es el cereal que a los niños les encanta. Le ponían bastante a las panquejas o a los guapos y listo. Esto era un buen acompañante para eso y era para sus desayunos. Esta es la leche que los niños consumían. Ellos eran bastante picky. Ellos siempre querían la misma leche. Yo no les podía cambiar el tipo de leche. Y listo chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Trate de mostrarles lo máximo, lo máximo que me acordé que los niños comían. Por favor compartan este video, suscríbanse. Le denle muchos likes y al final del video les voy a dejar todas mis redes sociales. Para resolver cualquier duda que tengan, me inscriben y yo lo voy a resolver con todo amor. Los quiero, los quiero.